En los meses que han corrido en el 2019, abril está perfilado como el mes más violento. En sus 30 días se registraron, según anotaciones del informativo TV San Jorge, 19 fallecimientos de manera violenta y en diferentes circunstancias. La violencia generada por el conflicto y las acciones de las bandas criminales dejaron 11 personas muertas por proyectil de arma de fuego. Casos ocurridos en El Carmen, Ábrego, Teorama, La Playa y Ocaña. Los accidentes de tránsito dejaron cuatro víctimas fatales, siniestros viales presentados en Ocaña, Ábrego, Convención y el corregimiento ocañero Otaré. Las muertes autoprovocadas volvieron en el mes de abril a tener espacio en las estadísticas con tres decesos, uno ocurrido con proyectil de arma de fuego en Ocaña y dos por ingesta de sustancias tóxicas en La Playa y Otaré. El corregimiento de la ermita fue escenario de una muerte producida con arma blanca. Los casos anteriores están siendo investigados por las autoridades sin que hasta el momento se conozca sus avances.